Bueno y aquí tenemos esta otra pacientica, Lorena, ya la bautizamos, pero resulta que está como con desaliento desde anoche, pero anoche intenté cogerla y no se pudo. Ya estamos aquí con Sarita, con Lorena, que nos regaló su nombre para esta bebé. Ven mamita, ven, vamos. Vamos a ver si se deja coger porque es que tocas a las buenas.